Hola chiquillos y chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy vamos a estar hablando de A Sangre Fría de Truman Capote, pero antes de empezar con el video, quería iniciar con unos anuncios parroquiales sobre las lecturas conjuntas y clubes de lectura. La primera es que la lectura conjunta durante el mes de marzo y abril aquí en el canal, o sea que es abierta para todo mundo, es Los Miserables de Víctor Hugo, que me van a estar acompañando Meli de Atentamente Melisa y Nao de Solo Nao. Para unirse a la lectura lo único que tienen que hacer es leer con nosotros Los Miserables durante marzo y abril, vamos a tener en vivo sesiones de lectura, lecturas en voz alta, también se pueden unir al grupo en Facebook que queda en la cajita de información o en el comentario fijado, y si quisieran apoyarme y pueden permitirse apoyarme económicamente por 300 colones o 0.5 dólares, pueden unirse a miembros del canal, lo cual yo les agradecería demasiado. Y yo les estaría pasando un link para que puedan unirse al chat en Telegram donde iremos discutiendo Los Miserables, que como mi lema con las lecturas conjuntas con los clubes de lectura es que vayan leyendo, que lo disfruten, que no se sientan bajo presión. Puede ser que la lectura se extienda 15 días o incluso un mes, depende de cómo se vaya sintiendo el grupo y las personas que lo van leyendo. Así que sí, vamos a estar leyendo Los Miserables en lectura conjunta. Y luego para los clubes de lectura que son en Patreon, que tienen una mensualidad, vamos a estar leyendo para el club de lectura enfocado en Tolkien, empezamos La Comunidad del Anillo en marzo. Y para el club de lectura que está enfocado en La Torre Oscura de Stephen King, empezamos con el libro 1 de la saga La Torre Oscura, que se llama El Pistolero, también en marzo. Y para el club de lectura enfocado en géneros literarios, vamos a estar leyendo ciencia ficción, así que vamos a leer Doom durante marzo y abril, pero también vamos a estar leyendo Una Habitación Propia de Virginia Woolf durante marzo y abril. Si quieren ver más sobre los clubes de lectura, pueden hacerlo viendo el link en Patreon, que también se los dejo en la cajita de información. Y ahora sí, A Sangre Fría de Truman Capote, yo tengo esta edición de colección de Anagrama. Soy súper fan de las ediciones de Anagrama, de verdad que son precisas. Este libro fue publicado en 1965 y tiene un total de 434 páginas. Este es uno de esos libros que la gente dice es que hay que leerlos en algún momento de la vida. Y eso se debe a que es pionero en el género de no ficción o en el género de nuevo periodismo. ¿Y de qué se trata A Sangre Fría? En A Sangre Fría vamos a conocer un caso de la vida real, un asesinato. Asesinan a toda una familia metodista súper religiosa en un pueblito en Kansas. Y resulta y sucede que Capote va a este pueblito para escribir como un artículo para un periódico. Pero cuando él está durante la investigación, dice que no, esto es material para hacer un libro. Entonces decide quedarse junto con Harper Lee, que es la autora de Matar a un Riseñor. Y empiezan a investigar, a investigar, a investigar y a investigar. Cuando ellos iban a ese pueblito, como querían tener cercanía con las personas, que cuando estuvieran hablando con la gente del pueblo, ellos se sintieran cómodos en confianza. Resulta que Capote no tomaba notas, no grababa las conversaciones, sino que trataba de mantener conversaciones chill, ¿saben? Con la gente del pueblo. Y así descubrir como el verdadero yo de las personas, la verdadera opinión que tuvieran tanto sobre la familia como cómo se estaba llevando el caso en general. Entonces ese dato también me parece bastante interesante. En este libro creo que una de las cosas que más me gustan y que más me parecen curiosas es la narración. Porque cuando nosotros empezamos a leer el libro, el autor Capote nos cuenta sobre esta familia que fue asesinada. Y nos da todo este contexto de cómo era el pueblo, de cómo eran ellos, cómo eran sus personalidades, como que hace que te encariñes con esta familia. Pero al mismo tiempo te va presentando a los asesinos. O sea, desde el inicio del libro sabemos quiénes son los asesinos. Conforme va avanzando la narración, cuando llega el momento de que se produzca el crimen, Capote no nos cuenta cómo es que pasa, sino que nos siembra esa intriga. Y en el transcurso del libro empieza como una forma de novela negra donde él está junto a la policía de este pueblo y están investigando y haciendo las entrevistas, etcétera, etcétera. Y Truman Capote duró aproximadamente cinco años haciendo este libro, esta investigación. Y en ese tiempo hubo un momento donde lograron atrapar a los asesinos. Y Truman Capote estuvo con ellos en entrevistas, conociéndolos. Así que la narración de este libro es tan, tan buena, tan, tan rica, que de verdad conocemos tanto a la familia que fue asesinada, a la gente del pueblo, conocemos los perfiles psicológicos de los asesinos, conocemos cómo caminan, cómo se expresan, cómo visten, cómo piensan. Toda la investigación que hace Capote hace que podamos realmente conocer a estas personas que se vieron, pues, involucradas en esta tragedia. Porque resulta que este asesinato fue uno de los más trágicos de la época en Estados Unidos. Creo que una de las cosas que hacen Chivísima a la hora de leer el libro es que sí sabemos que los asesinaron a esta familia, pero no es qué fue lo que pasó, lo realmente importante en el libro, sino cómo fue que pasó, por qué pasó y cuáles fueron las consecuencias de ese asesinato, tanto para el pueblo como para los asesinos. Porque nos permite discutir incluso sobre la pena de muerte, porque en ese momento estaba permitida la pena de muerte. Y también es una crítica al sistema judicial de los Estados Unidos en ese momento de la historia, porque resulta que, aunque sí existieran los perfiles psicológicos, no, no, como que no se utilizaban bien en ese momento en la corte. Incluso si lo vemos en contexto, otro libro que estoy leyendo que es Mindhunter, resulta que este libro es de los setentas. Mindhunter es de los setentas. Y con este señor John Douglas de Mindhunter es que se empieza a establecer el término de asesino en serie. En este momento, cuando estaba sucediendo a sangre fría, no se tenía ese concepto, casi no se empleaban los perfiles psicológicos, ya fuera para incriminar a alguien o para tratar de entender por qué esta persona hizo lo que hizo. Entonces también creo que eso es bastante interesante a la hora de leerlo y a la hora de discutirlo. Otra de las cosas que es súper relevante para mí, súper interesante, es que se vuelve un libro precursor, entre otros, de el género de nuevo periodismo o que también a veces se le llama no ficción. Donde lo que está pasando aquí, y eso para mí era como súper importante recordarlo una y otra vez mientras lo estábamos leyendo en el club de lectura, lo que pasó aquí es real. Las personas que murieron fueron personas reales, una familia real. Los asesinos fueron personas reales. La gente de este pueblo también eran personas reales. Esto que está pasando aquí no es una novela de ficción, es algo veraz, aunque esté contado como si fuera una novela. Y es que con este libro sucede algo muy interesante y es que tenemos lo que es un periodismo, pero también tenemos lo que es la literatura. Y Truman Capote lo que hace es ponerse en el medio entre un relato periodístico y una novela de ficción. Entonces estamos leyendo un hecho real que nos lo están contando como si fuera una novela policíaca. Incluso hay momentos en que Capote nos presenta diálogos entre los asesinos, diálogos entre la familia, que obviamente Capote pues no estaba ahí en el momento en que estaban teniendo esas conversaciones. Pero este libro es un trabajo de una investigación tan exhaustiva que cuando yo leo esos diálogos puedo decir es que realmente esto pudo haber pasado, esta conversación se pudo haber dado, porque la investigación es tan completa, tan profunda. Él llega realmente a conocer a estos asesinos que pueden elaborar esos diálogos y que sean veraces. No son reales, pero son veraces. Eso quiere decir que es muy posible que haya pasado y eso no le quita al libro que sea no ficción. Y con este género del nuevo periodismo hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es cuando se habla de él. Dicen, es que a veces creemos que lo interesante, lo que puede ser emocionante a la hora de leer ocurre en las novelas de fantasía, en las novelas de ficción, cuando en la vida real tenemos asesinatos reales como lo que pasa aquí, súper triste, la guerra, los conflictos políticos. Nosotros en nuestra vida, en nuestro día a día, en lo que pasa, sí hay mucho drama y a veces la manera en que se narran esos hechos a nivel periodístico suele ser un poco aburrido o menos atractivo para las personas, pero combinar esta realidad del periodismo con un poco de técnica que se utiliza en la narración literaria puede resultar más atractivo para que las personas se acerquen a estas historias que suelen ser conmovedoras, reales y que nos ponen a pensar en lo que está pasando en el momento actual, si fuera un libro contemporáneo o incluso en lo que pasaba hace muchísimo tiempo y aprender de esto. A mí este libro me puso a pensar muchísimo sobre la pena de muerte, sobre los perfiles psicológicos, sobre lo que puede llevar a una persona real a cometer un asesinato, los detonantes, también a ser un poco más flexible tal vez a la hora de juzgar a las personas y muchas otras cosas más. Aparte que creo que la narración y la pluma de Capote es algo magistral, las descripciones son preciosas, son hermosas, la ambientación, todo. Es que era absolutamente todo como me describía, la manera de caminar, de actuar, de hablar, las voces, cómo se expresaban. Y bueno, para finalizar con esta reseña creo que lo que hace a este libro único y especial es su narración, tiene una muy buena narración, la manera en que nos cuentan las cosas, además que es precursor de este género del nuevo periodismo y de la novela de no ficción. Y se lo recomendaría a esas personas que les guste la novela negra, que les gusten los libros de no ficción y que les gusten las descripciones. Y bueno, eso es todo por el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Recuerden que en la cajita de información está el link a Patreon y miembros del canal por si pueden permitirse apoyarme por alguno de estos medios. Recuerden que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente vídeo. ¡Bye!